¡Aba la capo del mate! ¡Sé que lo rito yo! ¡Aba la capo del mate! ¡¿Eso lo vas a venir a hacer?! ¡RRA! ¡Soy guapo! ¡Lo sé! ¡Las mujeres te calientan! ¡Señoras y señores! ¡Probatoria de espectáculos! ¡Aba la capo del mate! ¡Telo repito yo! ¡Aba la capo del mate! ¡Que quise me trajo yo! ¡Aba la capo del mate! ¡Sé que lo rito yo! ¡En fin! ¡Puedes ir a la capo del mate! ¡Ya! ¿Eso lo vas a venir a hacer? ¡Ya no hay que llamar gene! ¡Señor! ¡Señor! ¿Puedes ir afuera? Que me está dormido en el negocio ¡Ya! ¡Amiguitos! ¡Tomen asiento por favor vamos a repartir el bono! ¡Pasen chicos! ¡Amigo! ¡Tommi! ¡Pase caballero! ¡Tomen asiento! ¡El Señor Notario! ¡Caballero! ¡Pase pa que verifique! ¡Amigo! ¡Pase Señor Notario! ¡Ya! ¡Ah! ¡Claro! La gente que vaya tomando asiento El amigo de Casaguita y Perú Caballerito, bienvenido al mundo mágico Tome asiento Venga con la familia, el amigo que está con los brazos cruzados Papi, tome asiento, batería No esté renegando, amigo, pase, acomódese Diviértase Amigo, mételo un cachetado en un parrio Pasa todo, pásame, pucha, paga ya Ya, listo, no importa Con el poquito público que va quedando vamos a ir avanzando despacito Con calma Ya, frejolito, escúchame Anda, este Vamos haciendo los bailes para observar Y aprender algo diferente Para yo actualizarme con esos bailes distintos Ya, ya, vámonos despacio, con calma ¿Quién, acaso, 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 acaso Ya está, bueno Anda, cómpate un periódico y vienes Ay, 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 a mí a joder ¿Qué tal, qué tal, qué tal, vos crees que está en el tiempo de su viejo? ¿70, 70 votó un periódico, pe? Ya no hay de 70 ¿Qué quieres un sol para cigarritos? No estamos dando Seguro quiere pasta, la moneda, hijo No, 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 no Vamos a bailar una vez Vaya de la luz Listo Suelta la ley, uno por uno, ¿ya? El de gorrita también, el chiquitín Chiquitín Pasa y quito, pasa ¡Ay, no me quiere dar mi plata en mi cojo! Déjalo, déjalo El señor que por esos centavitos Déjalo, el tío es feliz Toma, toma Chiquitín Chiquitín Vamos, hijo Por la música Camina bien, pebarrio Ha pisado piedra, qué mierda Tienes una piedra en las tablas Camina bonito Por fin, Frejolito Te hiciste una Bien, maestro Un aplauso para el maestro Un aplauso, señores Lo logró Este Usted es un maestro Ahora sí, déjeme felicitarlo Usted debería estar, carajo Con grandes artistas Con el chavo Bajo tierra Ahí debería estar el maestro Usted debería estar ahí En esa estatua roja Ahí debería estar usted, maestro Paradito, con su turrón en la mano Apóyame con dos luquitas abajo Pase, amigo El profesor de física Acomo decir, por favor Ya, la tía no quiere pasar Ya, Frejol, ya está Venga, aquí sechiste bien Ya, Chiquitín Vamos a trabajar ¿Ya? Señoras y señores Escúchame Vamos a pasar primero uno por uno ¿Ya? Vamos a modelar despacio Batalla de Tik Toks ¿Ya? Sálate la gorra, pesejito ¿Ya? ¿Cómo vas a trabajar con gorra? Pardillero, delincuente ¿Qué cosa eres tú? Hace frío, fe ¿Ya? Hace frío ¿Qué frío? Si el aire pasa por arriba ¿Qué frío? Abajo hace más frío ¿Qué? ¿Te ven síndico ese todo, no? Por el frío Ni aire corre Ya, escucha, escucha Ya, vamos primero Con este Espeta, qué rico Tatu argentino ese Acá en el rostro Ese hechuzo Ni cagando me acerco Dime, frejón Acá el señor Y se acuerda Cuenta el hamster ¿Quieres cantar? Casi, casi La chapa Casito Estabas ahí Estabas ahí Casito Ensáñale un Par de meses más Ya, vamos Casi la chapa Ahora sí Suelta la DJ Señor Estamos trabajando Sin gorro ¿Ya? Por favor Acá está prohibido Trabajar con gorro Gorro, machuzo ¿Quién va a entrar? Claro, pesijo ¿Está viendo bailo? ¿Está viendo bailo? Ahora sí Señoras y señores Vamos a presentarlo Directamente Desde Maranga Un ex recluso Él es El cómico Boquita Suelta la DJ Se ve tan duras Que no me importa Si es el natural O que es silicón Tengo un bajón A su calle Se ve tan bien Solo lo que son Solo un bombón Solo un bombón Solo un bombón Bombón Nueve set Bomb Nueve set Bomb Son un bombón Bombón Son un bombón Ya, pausa Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Bien, bien Bien, hijo Bien Ya, estamos bien Va el otro El otro artista José, José Primero los cortados Ve José, ven Los cómicos Que están picados A ver acá Por favor Tú estás cortado Tú estás cortado Pues señor Acá estás cortado Y eso que Enseña y tal Estás cortado Y ahí me iba a hacer Un pir Señor Soy el señor Apoyecido Y le han hecho Mala actosia ¿Qué pasa, hijito? Además, hijito Mira, ve La cara que tiene La cara que tiene Larga Es de la sonrisa Deben ponerle un cierre Al menos acá En el cacharro Ahí tenían que reírse Si no que ustedes Son atorrantes Ya, escúchame Ya, escúchame Ya, ya No, déjalo al maestro Acá Es una eminencia Carajo Lo único que estamos esperando Es que se olvide respirar Escúchame Te toca a ti Ya, el otro cómico Pero sácate, pesijito Estamos trabajando Claro, pe Está bien que tengas Un cuerpazo Pero Este cómico Es el único cómico Carajo que Mira, se cuida Se mantiene ¿Ah? ¡Y la tres! Única, güey Qué chibi No malo Único, malo Escúchame Cristiano Dominguez Chiqui Chiqui, chiqui ¿No? Ya, vamos Son chistes Que ustedes jamás entenderán Ya, escúchame Demuéstrele Cómo se baila El TikTok Porque por algo Tú carajo Tienes muchos seguidores En TikTok La gente sabe Los pasitos que hacen Cualquier mujer Se cita ¡Ah, la gorra! ¡La gorra! ¡La gorra! Ya, saquese la gorra Saquese la gorra Señor No importa Estamos trabajando Sin gorra Los que van a bailar Termina de bailar Después de tu gorra No puedes bailar Suelta a la DJ ¡Este supone eso! ¡Este sí supone eso! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! Hasta yo lo avance Este p*** Tiene esa actitud Tiene personalidad ¡Se nota! Así es el baile Vamos con chiquitín Chiquitín chiquito gente este si es un maestro mire este señor como sabe tu sabes porque le dicen este muchacho es internacional el dólar no le dicen el dólar porque sube y baja el dólar ya suelta a DJ señores un aplausito para el chiquitín por favor aplausos no dura mucho se ha yo a ti también a lo que tenemos a lo bonito así que pongo un tempo que se no respeta tengo patina con mi completa que no dura mucho suerte a la aprovecha a la vuelta a la vuelta a la vuelta si es una distancia a la vuelta no es el paso no pero si es hasta mi me ha olvidado ¡Así no es, señor! ¿Cómo es el deanita? Enseña, enseña. No sabe, carajo. Suelta, suelta. Es el deanita. A mí no puede porque no tengo pelo. Escucha, párate, pesijito, párate. Ya, escúchame, mejor hacemos el concierto. ¿Ya? Concierto, concierto. Tú vas a ser el artista principal. ¿Qué cantante soy? Que cantante puede ser tú. A ver, tú puedes ser más o menos mirándote bien en la talla y todo. Tú puedes ser Pocoyo. A un cantante. A un cantante. ¡Faraón! ¡Ahí está! Tú vas a ser Faraón, pero el arroz. Ya, vamos, hijo. ¿Llora tu fan? ¡Ah! ¡No puede ser! Oye, el concierto. Frejolito, ahí entras tú también, ¿ah? De Faraón nos pasamos a Iván Cruz. ¡Listo! ¡Moreros que dan sueño! Amigos, pasen, tomen asiento. Esta puerta tiene que quedar libre, ¿sí? Caballero, pasen con su esposa. Señora, pasen, mi reina, miren la señora. Pase, mi amorcito, con su esposo. Se ha disfrazado de algodón de azúcar, la señora. Pase, mi amor. Mamita, pase, mi reina, pase, mi amorcito. Que es el paradito de la puerta. Usted también tiene que sentarse. A ver, me piso, ¿dónde me acomodo? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la promoción? A ver, aquí, a la morena no me da miedo. No va a decir que me trague, también. No, aquí me siento eso y acá fu**esco. Amén. Ya está. Listo, regálanos un aplausito, pues señores, para poder trabajar bonito, con bandas, con personalidad, con actitud, acá nadie va a pedir dinero. Ya, concierto, mi artista, por favor. ¿Dónde está mi artista? Hasta que se produce. Hasta que se produce. Yo era la fan, yo era la fan enamorada. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está mi amorcito? ¿Todo bien, mi reina? ¿Sí, con días, bendito, mi amor? ¡Vamos, papi! El faraón, peo, mira su bling bling, un taco. Ese taco con la pata que te cuelga, en la que la tienes mala. No hay problema, pa' todo hay sube un show. Pa' todo, ahí ahora sí, ahora sí está parejo. Ahí está mi artista. Señoras y señores, ¿cómo estáis? ¡El faraón! ¡Sin seguridad! Seguridad, su micro, por favor, del faraón. Su micrófono. Pensándolo bien, mejor me lo saco, me voy a... ¡Sin más las patas! ¡Por favor! Un ratito, un ratito. ¡Espera, por favor! Te hemos comprado un micro inalámbrico para el faraón. ¡Sin solo! ¡Toma, papi! Ahí está. Ese no es el micro, vamos, ese es el biberón de tu hermana. Ahí está el faraón. Oh, la seguridad, security. Ya, por favor, que nadie se acerque al faraón. ¿Nadie? Ya. Que nadie. Faraón, pobre que te pongas a estar fumando. Oye, la falta mía, ya, Fer. Yo era la... Estaba con mi familia, acá la morena. Y yo, soy moreno. Vos allá, mi amor. Tío, vamos al concierto de faraón y la reina. Yo sé que estás triste por lo que pasó por el incendio, pero... Gracias a Dios, estás viva todavía. Escucha eso. De allá, pegaboso, de allá. No vas a estar por acá, ahí, Pessy. Yo también a la fan. Sí, sí, sí. No, no. No, no, no. No, no, no. Seguridad. Son dos seguridades, Pessy, hijo. Que nadie se entre. La jaraón, que me da pena su patita. Ya, ya, ahora sí. Que nadie se entre. Yo estaba con mi tía, ya. Nadie se entre. Chame, 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 chame la pesita. Ese ríe, mi tía. Policita. Un incendio, un incendio. Ya. Lo presentamos, señoras y señores. Lo vamos a presentar directamente. Desde Zoldea llega. El único. Él es. Faraón Blockchain. Rá. Soy guapo. Lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé. Llegué yo, hijo de su matrimonio. Me trafiere a decir a tu novio. Soy guapo. Lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé. Llegué yo, hijo de su matrimonio. Me beso delante de su novio. Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico. Me agarito. No, mamá. Faraón, con cheque te haces votando solo. Es la que se está en el faraón. Y no, tío, no me dejes el encape. Oye, escúchame, pe. Escúchame. Oye, el doctor es terco. No, déjame, déjame, déjame. Él no paga para faraón. Oye, sí, faraón, ¿no ves? Faraón. Tú vas a hacer seguridad. Ah, sí. Tú vas a hacer faraón. Ah, sí, chapa, chapa. ¿Y lo faraón? Sí, sí. Ya con tu cara que... Tú lo presentas a faraón. Vamos a presentar, nada más y nada menos, directamente. ¡Ra! ¡Ra! ¡Oh! Me vengo. Hoy cuando f*** me no venga, ¿no? Vamos a presentar, nada más y nada menos, directamente desde la Ciudad Blanca. Él es nuestro artista peruano internacional. ¡Cállate, enfermo, todavía no entra! Tú tienes que entrar de atrás, pues, faraón. Más o menos de caquetá, por ahí vienes. No, pero déjenlo pasar, ¿ah? Déjenlo pasar. No lo estén sacando así como al otro. Seguridad ahí, por favor. Seriedad. Vamos, le hecitado, bien. ¡Ahí va! Él es el faraón Love Shady. ¡Chicas con gritos! Tranquila, 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 eh. Ahí llega el faraón. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí está, chavirá, chavirá. ¡Más o menos de cajón! ¡Más o menos de cajón! ¡Más o menos de cajón! ¡Farado, faraón! ¡Ese es seguridad! ¡Ese es seguridad también p***o, ¿no? ¿Qué causa? ¿Qué va a seguir el suelo? ¿Te cagaste? ¿Vos traes a mi gato? ¡Ja, ja, ja! ¡Dá, ja, ja! ¡Vamos, faraón! ¡Vamos, vamos! ¡Escucha! Tranquilízate, enfermo un poquito. En seguridad no tiene mucho cuerpo Tiene que achorarle un poquito más Un ratito A ver, su borrito ahí No Ahí Ahí Voy a hacer seguridad Con Dilber Aguilar Con Dilber Aguilar Ahí está La chumula, tío Cállate la boca Escucha La fam Señores Al final nos invitan a una agüita Buenas noches, tranquilos, respira Amiga, amiga, mentira, era una broma Amiga